Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector podrá conocer todo un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de manera urgente a la Comisión contra delitos de odio después de que se hiciera pública la agresión sufrida en Madrid por un joven de 20 años que, según dijo, fue brutalmente atacado por ocho encapuchados al grito de maricón. Y, sin embargo, hemos sabido que se trataba de una denuncia falsa. La presunta víctima ha admitido que fue un encuentro sexual consentido. En el interrogatorio ha reconocido que las lesiones formaban parte de una sesión sadomasoquista voluntaria. No hay, por tanto, ninguna manada de homófobos en Malasaña. El hecho de que la denuncia sea falsa pone en especial evidencia el ruido político que ha generado. Sánchez ha puesto en marcha la Comisión contra delitos de odio. Eso está bien, pero ha aprovechado, con motivo de todo este escándalo, para atacar a Vox. Nosotros defendemos un modelo de sociedad en el que cabemos todos, incluidos ellos. Y ellos defienden un modelo de sociedad en el que única y exclusivamente pueden caber aquellos que sientan y piensen como ellos. Sin duda es lo correcto, a pesar de que la denuncia sea falsa, el poner todos los medios para acabar con las agresiones homófobas. Pero llama la atención que se actúe con un rasero diferente ante otras iniciativas que también fomentan el odio. La delegación del gobierno en el País Vasco, por ejemplo, no ha prohibido la marcha en homenaje al terrorista Henri Parot, convocada para el próximo día 18 en Mondragón, Henri Parot, el mayor asesino de la historia de ETA, que es responsable de 39 asesinatos en 12 años, entre ellos los cinco niños de la Casa Cuartel de Zaragoza. Tanto asociaciones de víctimas del terrorismo como de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han mostrado su repulsa hacia este homenaje. No entendemos cómo una persona como Henri Parot puede ser homenajeado y sin ningún tipo de consecuencia, y sin embargo las víctimas están siendo silenciadas continuamente. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Algarra, ¿qué tal? Bueno, al margen que ha dado el giro de esa información sobre el ataque homófobo que resultó ser una denuncia falsa, al margen de ello, evidentemente, en caso de que hubiera sido cierto ese ataque, hubiera hecho bien el presidente del Gobierno poniendo en marcha esa comisión, pero no detectamos un doble rasero ante determinados ataques, sí, y otros no. Bueno, si me permites, esa comisión ya funcionaba. Lo que no había hecho Sánchez es ir a presidirla. Ya. O sea que es un aprovechamiento total, porque la comisión ya funcionaba, mejor, peor o regular, eso es otro debate, pero estaba ahí y, de hecho, se había reunido en julio. Lo que no había hecho Sánchez es haberla presidido nunca. Entonces, aprovechando, en principio, lo que era una denuncia de un ataque, de una agresión, tremenda, por lo que había relatado el chico, pues, bueno, se apunta al tanto de ir a esa reunión y de montar ruido, aparte, por supuesto, de culpabilizar a vos. Yo estoy de acuerdo, como has dicho tú, que hay que luchar contra este tipo de agresiones, porque son indignas, es una aberración, pero, perdona, contra todo tipo de agresiones. Porque aquí, ¿qué pasa? Que los chavales del País Vasco que acaban de denunciar que les acosan en manadas, que no les dejan vivir en paz, las agresiones que han sufrido gente de Vox en los mítines, gente del PP, gente de Ciudadanos, eso no son personas, eso no son agresiones. Entonces, yo es que lo que creo es que Sánchez está tan, tan, tan desbordado por la situación que cualquier cosa la aprovecha. Y lo que es indignante, y me parece a mí todavía más indignante, es que el ministro del Interior, siendo magistrado, no espere, o sea, nunca, no le he oído todavía decir en un caso como este o parecido, decir, bueno, lo lógico es esperar al informe policial, a las averiguaciones, a ver qué ha pasado aquí. No, no, ya, ala, esto, claro, como unos ponen la voz y los otros tal, pues claro, la gente agrede y tal. Entonces, de verdad, me parece muchísimo más indigno en este momento el papel que está haciendo Marlaska, adelantándose a lo que un magistrado debería de ser, vamos, de guante blanco, de decir, oye, vamos a esperar al informe de la policía. Y fíjate que han tardado la policía, ha tardado dos días en descubrir, oye, si es que aquí no hay, en todas las imágenes que hemos, imagínate las veces que habrán visionado las imágenes, que aquí no vemos a ningún encapuchado, ni a ningún grupo, ni a ningún nada, hasta que en 48 horas, pues el chico ha confesado. Entonces, este es el panorama que tenemos, o sea, un presidente del gobierno que se apunta a un bombardeo y que criminaliza a los demás, y a un ministro del Interior haciendo nuevamente el ridículo y lo que es peor, pues bueno, en fin, su currículum ya, ¿para qué vamos a hablar de él? Bueno, es patética la situación en la que ha quedado el gobierno, lógicamente, porque la denuncia ha resultado ser falsa, pero es que aunque hubiera sido cierta, de verdad, es lo que tú dices, no pueden aprovechar para decir, ah, pues esto es culpa de Vox, que son unos homófobos, o es culpa del alcalde de Madrid, porque en Madrid se toleran este tipo de agresiones. Hombre, el gobierno, no sé, no va siendo hora ya de que dejemos esta hipocresía y mantengamos al margen este tipo de rencillas ante cosas tan graves como puede ser la violencia y los ataques. Es que además se deberían de dar cuenta que con esto que hacen, lo que yo creo que perjudican a la lucha contra este tipo de agresiones, porque claro, si lo van a utilizar políticamente, pues al final no dedicas los medios bien, ni dedicas, ni se trabaja, ni la gente se conciencia, porque al final todo el mundo piensa, bueno, ya estás tú utilizándolo, tú utilizándolo, ya me están a mí culpabilizando. Hoy que he estado yo esta mañana en Telemadrid con el alcalde de Madrid y ha dicho, bueno, claro, o sea, es que ya estoy hasta las narices de que a Madrid se le culpabilice como una ciudad que resiste estas agresiones, cuando en Madrid, Madrid es mundialmente conocida por la mayor y más larga celebración del orgullo gay, porque entre otras cosas, aunque nos parezcan muchas agresiones, y a mí me lo parecen, se producen en Barcelona, se producen el doble de agresiones de este tipo. Entonces, dejen de meter las manos, sus sucias manos de la política en todo absolutamente, ya dejen el doble rasero, el culpabilizar siempre a los mismos, sin embargo, como tú has comentado antes, o sea, están permitiendo que a un asesino de 40 personas, o sea, a un asesino en serie se le haga un homenaje, pero no, bueno, a este y todos los que se han hecho, eso no es denigrar a las víctimas del terrorismo, o sea, ¿de qué me están hablando ahora el presidente del gobierno que va a ir a hacerse una foto, porque es que ya solo sabe hacerse fotos y en determinados sitios, porque a lo mejor se tenía que hacer una foto y la echamos de menos con algún familiar de algún muerto, no para ir a firmarle la escayola a una abuelita, sino ir a un hospital, ir a visitar durante toda la pandemia que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer, que no nos ha dado ninguna explicación él directamente sobre el recibo de la luz, o sea, ¿pero a qué se dedica este hombre? Claro, es que está viendo todas las encuestas y está que ya, no sé qué más fotos se va a hacer, algo, siempre tienen tiempo para inventar sitios a donde ir, porque, vamos, fíjate lo del otro día en Guadalajara, bueno, es que ya es tan patético la situación en la que está que, bueno, pues yo creo que esto se vuelve en contra de, se está volviendo en contra de ellos y eso es lo que dicen las encuestas y además yo creo que perjudican esa lucha contra estas agresiones que dicen querer parar, ¿no? O por lo menos, bueno, pues que no se produzcan de la manera que se producen, bueno, lo ideal sería que no se produzca ninguna, pero eso sería, yo creo, en un mundo ideal que no es, nosotros no estamos aquí para buscar mundos ideales, igual que no hay la seguridad 100%, pues siempre va a haber algún cafre, pero en fin, minimizar todo lo que tiene que ver con las agresiones y delitos de odio de todo tipo, de odio contra todos, no contra los que usted señala, sino contra todos, y ya he dado antes varios ejemplos recientes, muy recientes, en los que el gobierno no ha dicho ni mu, es más, al final, bueno, algo habrán hecho, ¿no?, para que les hagan esto. Tienes toda la razón y, por cierto, hablando de incitación al odio, vamos a recordar las palabras de Esti Quesada, la bloguera que en una entrevista con Gabriel Rufián dijo, esto que vamos a escuchar, y el diputado de Esquerra se quedó tan ancho, la escuchamos. Deberíamos comprar armas, cócteles, molotov y pum, porque es lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué hay que hacer con Vox, por ejemplo? Matar. ¿Está mal matar? Sí, a veces no. Al margen de las burradas que dice la señora, nos quedamos atónitos al ver que se queda tan ancho Gabriel Rufián. Sí, bueno, Rufián es Rufián, ¿no?, es un Rufián, como su propio nombre indica, pero, o sea, tú imagínate la perversión del asunto, o sea, es una tipa que está denunciando un delito de odio y lo va a solucionar incitando a que maten a otro, o sea, a ver, ¿dónde me he perdido yo? O sea, ¿hay alguien en esa cabeza, de verdad? O sea, es que, y el problema es que hay políticos, como en este caso Rufián, que le dan voz, que le parece bien, que, ¿por qué? Porque son esos delitos de odio o agresiones que yo digo que se hacen contra tu enemigo político. No tú, no un partido político, no una persona, no un ciudadano, sino mi adversario. Y entonces a ese, pues que le den, que hagan lo que quieran con él. Entonces, este así no vamos a avanzar ni contra los delitos auténticos, ni contra los delitos contra todos, en fin, no sé, no sé. Menos con un ministro del Interior, pues, que no espera ni a ver qué dice la policía. O sea, que ya le pasó en otros casos, ya le ha pasado en otros casos, no es el primero, en el que larga sin saber qué es lo que ha ocurrido y después se ha tenido que... Porque acordaros de la granada que cayó en el centro de internamiento de extranjeros, que todavía no sabemos nada, pero ya le había tirado Vox la granada. O sea, es que... Sí, bueno, o de las balas que se enviaron en campaña electoral. Exacto. O de millones de cosas. El problema, Carmen, es que se está radicalizando en exceso el debate político en España. Sí, bueno, algunos lo están radicalizando, porque es que yo no me voy a meter... Yo no meto a todos en el mismo saco, yo me niego. O sea, hay unos que quieren absolutamente estar todo el rato en contra, criminalizando al adversario, convirtiéndolo en enemigo para tener un rédito y la oposición en este caso, que es de lo que estamos hablando, lo único que hace es querer, bueno, pues dialogar sobre las cosas. Por ejemplo, con lo del Consejo General de Poder Judicial. Oiga, usted me ofrece a mí un trágala, yo le ofrezco un pacto. Vamos a buscar algo que es lo que hace la gente normal. O sea, llegar a un acuerdo para avanzar. No, es usted o se traga lo que yo le digo y le pongo una... O aquí se rompe la baraja y usted es un antidemócrata, es un fascista, usted es un no sé qué, pero ¿qué es esto? ¿Pero a dónde estamos llegando? Entonces, yo me niego a esto de que se... No, no. Todos no. Todos no. Algunos. Lo que pasa es que son bastantes. Eso está claro y es lo que hay. Eso sí. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Alex, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo que decía Carmen, también con el tema de Rufián. O sea, voy a decir una barbaridad, pero hay silencios cómplices. Entonces, si hay una persona que dice una barbaridad, ¿no? ¿Y tú qué harías con Vox? Matar. Matar. Porque, hombre, matar está mal, pero a veces está bien. Y tú te callas como representante político. Estás otorgando. Estás otorgando. O sea, si tú en ese momento no te levantas y te vas y dices, chica, estás mal de la cabeza. O sea, reflexiona un poco en la vida y luego ya cuando quieras hablamos. Si tú te quedas ahí, eso se convierte en un silencio cómplice. Y entonces, también hace unos días volvimos a ver en la reaparición estelar de Pablo Iglesias, en un panfleto de ultraizquierda, el contexto, el periódico Este Contexto, donde publicaba un artículo sobre el Partido Popular y Vox, si llegaran al gobierno, etcétera, etcétera, y lo ilustra, no él, el ilustrador del periódico, quiero creer, con una pistola nazi con los logos de Partido Popular y Vox. Eso es una forma breve de decir, bueno, para aquellos que no os vayáis a leer el artículo porque es demasiado largo, por lo menos quedaos con la imagen, una pistola nazi con el logo de Partido Popular y Vox. Aparte de tratar con imbéciles a sus lectores o a sus electores, es decir, oye, mira, Partido Popular y Vox son muy malos y te lo reflejo con una pistola nazi. Entonces, aparte de tratarles como imbéciles, bueno, pues es de una sandez, de una bajeza, lo mismo que hemos visto ahora con Rufián. Yo personalmente, yo no soy nadie, evidentemente, no soy nadie conocido, pero, vamos, rechazo absolutamente cualquier muestra de animadversión o de agresión, no hablemos ya de muertes, hacia una persona que piense distinto a mí. O sea, me parece que nadie absolutamente en España merece morir por sus ideas. Es que, me parece que que tenga que decir esto significa que estamos todavía muy mal, ¿no? Entonces, nadie absolutamente, pero ni de ultraizquierda ni de ultraderecha, ni ateo, ni musulmán, ni cristiano, ni nada, en España o en el mundo, por señornos a España, nadie absolutamente tiene que morir por sus ideas, aunque sean radicalmente opuestas a las mías y las combatiré con argumentos allá donde haga falta. Sin ningún problema porque estamos en una sociedad libre. Entonces, por supuesto, yo puedo tener una oposición diametral y de hecho la tengo, como la tenemos todos, con personas que tienen unas visiones de la vida, de la política, de la cultura, de la sociedad completamente distintas y estoy dispuesto a dialécticamente, argumentalmente, luchar lo que haga falta. Ahora, por supuesto, jamás, yo hablo por mí, jamás pensaré que ese oponente ideológico tenga que sufrir ningún mal, pero ni el más mínimo. Entonces, me parece que, mientras no tengamos esto claro, todos, yo creo que, quiero pensar que en la sociedad la gran mayoría de las personas quiero creer que lo tienen claro, pero lamentablemente veo que hay políticos que no y que ante las amenazas de muerte de una pobre indigente intelectual contra unas personas de un partido X que ese dirigente político que debería ser de algún modo referente de todos los españoles, no solo de aquellos a los que representa ideológica y políticamente, sino de, es un personaje público, se le presupone o se le debería pedir una cierta ejemplaridad, calla. Bueno, pues a mí eso me preocupa terriblemente. Y sobre el tema que hemos visto de esta denuncia falsa de esta persona homosexual, yo creo que hay que entender una cosa. La iglesia, la izquierda, quiere crear una realidad. Y la izquierda tiene una serie de dogmas. Entonces, son así. todo hecho en la realidad que le sirva para afianzar esa idea será bienvenido y el que no será ocultado. Por eso, para la izquierda, evidentemente, no es lo mismo que un hombre mate a una mujer a que una mujer mate a un hombre. No es lo mismo. Si el hombre mata a la mujer, por supuesto, es espantoso y si la mujer mata al hombre, te llegan a decir aquello de algo haría. Algo haría ese hombre para que la mujer reaccione así. A mí me parece que a cualquier persona sensata nos espanta una muerte. O sea, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano, a una persona de izquierda, de derecha, alto, bajo, rubio, homosexual, heterosexual. Es decir, un asesinato está mal. Punto. Entonces, de nuevo, back to basics que dicen los americanos, volvamos a lo básico. Matar está mal. Esto que nos decían de pequeños, matar está mal. Pero la izquierda, o gran parte de la izquierda, matar está mal siempre que ayude a mi discurso. Si no ayuda a mi discurso, no está mal. Entonces, si hay una denuncia por homofobia, etc., automáticamente, la achaco a Vox. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero imponer es la idea de que Vox es homófobo, racista, islamófobo, etc. Entonces, es lo que hacen. Bueno, empezando por lo de Rufián, que ya lo veímos el otro día, me da mala sensación por la respuesta que tuvo Rufián ante la situación que vivió en ese programa, de esto que les ha dado a los políticos por hacerse periodistas de baratillo. Sí, ahora todos se meten a contortuos y periodistas y comunicadores. Sí, acojonante. Yo creo que Rufián quería que Sada dijera las palabras que él probablemente piense. Yo estoy convencido de que sin llegar a los extremos de matar, pero poco considera. Te van a aplicar la memoria histórica. Claro, considera al Vox de tal, les pueden achacar cualquier cosa y encima si se llevan una pedrada, pues fenomenal. Y es absolutamente lamentable. Bueno, es absolutamente lamentable no el personaje ese, que personaje de estos a través de los medios de comunicación, de los escaparates que han convertido en los medios de comunicación de fácil acceso y los periódicos digitales y las redes sociales sobre todo, personajes de estos hay por doquier, que antes estaban en las barras de los bares, de los bares más cutes, de los barrios de España, pues ahora los tenemos ahí. Pero lo que es absolutamente increíble es que un diputado nacional de una representación parlamentaria catalana, sea catalana o de cualquier zona de las comunidades de España, reaccioné con la livianandad que tuvo en este caso. Y luego, en el tema de la violencia, si Vox no existiera, a la izquierda le encantaría crear Vox porque es que es fantástico decir, todos los problemas de potenciales violencias, de actitudes homófobas, de actitudes sectarias, se las achacan a Vox. Vox son 3.600.000 españoles y ellos no podían antes, bueno, lo hubieran hecho igualmente, si no existiera Vox se los achacarían al PP, pero estamos hablando de casi 9 millones de votantes españoles que han votado las dos opciones del Partido Popular y Vox. Es decir, yo creo que no hay tanto fascista en España, pero a lo mejor me equivoco, a lo mejor tienen razón estos elementos. El tema del caso en concreto del chaval, a mí, desde el primer momento me olió mal, es decir, me parecía rarísimo que en España, en Madrid, en concreto, en el centro de la ciudad, ocho tipos enmascarados entre uno y tal, no sé qué, yo lo comenté, en mi entorno lo comenté, me dije, a mí me parece que están, porque todo el mundo en estos momentos quiere tener su minuto de gloria, los cinco minutos de protagonismo que decía el famosísimo pintor americano, quiero decir, y entonces este tipo, pues bueno, y ha resultado así, pero lo terrible no es la demencia que tiene este chaval, sea gay, sea no gay, sea lo que sea, sino la respuesta de los medios de comunicación, que esa noche misma una cadena nacional abrió y se tiró media hora con ese tema sin comprobar nada y sobre todo lo que decías tú, lo que decía Javier, Barlaska, y Carmen, lo que decía, o sea, es impensable que un juez, un juez que en el ejercicio de su ministerio, que es el ministro del interior, compre, compre algo sin que lo haya verificado la policía, compre un, un hecho que es absolutamente delegnable y evidentemente todos estamos en contra de la violencia, sea contra los gays, sea contra los pobrecitos guardias civiles en Alsaso o a donde sea, porque son también delitos de odio, lo compren inmediatamente y se abandere el ir contra ello y el propio presidente de gobierno, que ya es la pega limonera, vaya a reunir la comisión de delitos de odio, que está permanentemente o cada cierto tiempo se reúne y que la vaya a presidir, es absolutamente impensable y es impensable en una sociedad que no esté tan fracturada como la que vivimos y la fractura viene desde el punto de vista de aquellos que siguen pensando en que quieren ganar la guerra civil desde hace 80 años y que la han traído aquí, hay algunos articulistas esta semana que decían que estamos viviendo una especie de 36 sin tiros y en cierta forma es verdad, es decir, ya no son adversarios, son enemigos, enemigos a odiar, que es terrible, es terrible, yo me acuerdo la generación de mi padre, mi padre estuvo exiliado, perseguido, fue del ejército rojo, volvió a España y yo me acuerdo cuando era pequeñito, está en el bar del barrio donde estaba con el peñal y había un falangista, un anarquista, un republicano, y todos estaban copas antes de la transición, mucho antes de la transición, muchísimo antes de la transición y podían vivir y esta gente lo que está haciendo es quebrar otra vez, ya no solamente que vivamos en las trincheras sino que es cavar mucho más profundamente las trincheras, no se puede vivir en el odio porque entre otras cosas nos quita muchísima energía para ver el futuro, el futuro es tremendamente incierto, en un mundo en donde vamos a una velocidad terrible, tremenda, pero terrible a todos los niveles en el sentido de las nuevas, en todos los sectores, en el emocional, en el empresarial, no sé qué y tal, joder, si estamos mirando por el retrovisor permanentemente no podemos mirar hacia, nos vamos a estampar. Yo haría una reflexión que además Luis Magán alguna vez lo hemos hablado juntos, estamos en una sociedad muy confusa, muy postmoderna en la que, por ejemplo, en el ámbito de la cultura ya el entretenimiento, ya no se distingue entre la cultura y el entretenimiento, lo que los americanos llaman el show business, o sea, en Estados Unidos a nadie se le ocurre decir que el cine de, por no meterme en líos, de Tom Gunn se acuntura, ese puro entretenimiento, pero bueno, entonces, desde la irrupción de Podemos, ¿qué hace Podemos fundamentalmente en la vida política? Y yo estaba en el debate con Podemos cuando estaba en política, es que mengua la política y la convierte en un espectáculo, del cual el número uno mundial es Rufián, español es Rufián, o sea, Rufián imita a Vito Corleone, lo dice él personalmente, él dice, dice, ¿usted por qué habla así? porque yo vi al padrino y me gustó mucho cómo habla Vito Corleone, él no habla así normalmente, si hablas con él, tú lo conoces, Javier, es un tío que habla como todos, pero cuando se pone en el estrado habla de esa forma como si fuéramos a amenazarnos a todos y a la familia, es muy importante la familia. Es una copia bastante mala, hay que decir, es una copia bastante mala. Dejadme acabar con mi reflexión, se suda. Entonces, lo que yo quiero decir es que estamos en la cultura del espectáculo, ¿qué recorrido tiene la cultura del espectáculo frente a la política del espectáculo frente a la política se suda? Pues poco, Podemos ya está reventado, Ciudadanos que cayó también en ese espejismo bastante reventado y al final Vox no ha caído nunca en esa historia, o sea, Vox gracias a, yo creo que el basquismo de Santi y de la seriedad que impone yo creo que no ha caído en eso cuando caigan se irán al garete igual que... Entonces, la tragedia es que tenemos un presidente del gobierno en Barrena, absolutamente en Barrena, yo lo conozco, yo trabajé cuatro años con él en el Ayuntamiento de Madrid, está en Barrena, es un hombre que está desquiciado y entonces se va a agarrar a estas estupideces. Mira, en política cuando estás en gobierno jamás, jamás te dejes llevar por los sucesos, o sea, no hay nada peor y más incontrolable que un suceso. Yo he vivido muchos, yo he sido concejal de centro y viro muertes de prostitutas, violencia de género a lo bestia y yo siempre decía sosiego, calma, calma, porque no sabes por dónde te puede salir esto y salía, y claro, a mí me han acusado de matar a gente, oye, que yo soy el concejal, a mí me han dicho gallardón que venga aquí, que no tengo nada que ver con la paliza que le han pegado a esta señora, entonces hay que tener mucho sosiego con los sucesos, pero cuando tienes un presidente de gobierno, el jefe del barco, ahora vuelve a tu barco, yo prefiero la palabra solar, pero bueno, te la cojo, la del barco, que está desnortado completamente, pues te va a montar estos líos, hoy ha hecho el ridículo más absoluto, porque hay otra España, Luis, hay una España de verdad que estas cosas las valora poquísimo, que ya no ve la tele, que pasan de estos, que les importa un bledo y que se moviliza para votar, y ojo, que lo que ha pasado con Ayuso le va a pasar a Sánchez, o sea, el gabilondo, el gabilondo dentro de dos años es Sánchez, porque este país hace pagar las tonterías y este tío ya está tontísimo, o sea, no tonto, tontísimo. Pues todo el país en las últimas horas se ha amparado en este suceso, por lo visto, para articular la crónica política, insistimos, se ha tratado al final de una denuncia falsa, el joven de 20 años que había denunciado que una manada de ocho encapuchados le había atacado, le había grabado la palabra maricón con una navaja en las nalgas, le había cortado el labio con un cuchillo, resulta que no, que se lo había inventado todo, que todo era parte de una sesión de sexo sadomasoquista absolutamente voluntario, pero sin embargo la izquierda y al decir la izquierda incluimos al propio presidente del gobierno se han echado como una jauría sobre este tema para hacer campaña política, para atacar a Vox y para perjudicar la imagen de Madrid y de su alcalde. Una pausa y seguimos con este mismo asunto. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted Edal 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar, se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combinan una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de mundo natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse la razón es no conformarse es no amedrentarse y es no discriminar es perseguir y es denunciar la razón es también entretener y es emocionarse la razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado es contar con una opinión de calidad es tener unos principios y defenderlos la razón creemos en el periodismo estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Aunque al final ha resultado ser una denuncia falsa ese presunto ataque homófobo sufrido por un joven en Madrid ha sido rastrenamente utilizado por la izquierda con fines políticos desde Unidas Podemos más Madrid el PSOE y hasta el gobierno se han oído críticas contra Vox pretendiendo en algunos casos relacionar las agresiones homófobas con el partido de Santiago Abascal Cuando se pone en tela de juicio como se ha puesto por la ultraderecha por Vox leyes de derechos civiles eso unido a otras circunstancias concurrentes genera ese caldo de cultivo eso puede generar que en las redes sociales también los discursos se agraven se intensifiquen en cuanto a menosprecio del diferente El secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha pedido que dejen de hacer demagogia con esa falsedad ya que ellos como todos condenan firmemente esa violencia Cualquier ataque bien sea contra un hombre o una mujer bien sea contra un nacional o contra un extranjero bien sea contra un heterosexual o contra un homosexual tendrá siempre nuestra más rotunda condena nuestro desprecio hacia los agresores y nuestra denuncia pública Pero los ataques no han sido solamente contra Vox también ha habido quien ha querido perjudicar la imagen de la ciudad de Madrid Irene Montero ha acusado al alcalde de la capital de intentar blanquear la LGTBI-fobia y José Luis Martínez Almeida ha pedido que no intenten ensuciar la imagen de la ciudad por intereses políticos Pero lo que no puedo permitir es que la izquierda quiera ensuciar el nombre de Madrid y se pretende ensuciar el nombre de Madrid por fines políticos y se pretende mezclar cuestiones de partidos con cuestiones que nos deberían unir a todos como es la condena total, absoluta y rotunda de todos estos delitos de odio Insistimos al margen de que esa denuncia de ataque homófobo haya sido falsa lo que es realmente lamentable es la utilización política que han pretendido hacer con todo este asunto No, absolutamente pero lo vemos continuamente hace unos meses Irene Montero decía que Madrid no era una ciudad segura para las mujeres y hace escasamente unas semanas proponía que las mujeres afganas vinieran a Madrid pero vamos a ver en qué quedamos ¿no? ¿es una ciudad segura para las mujeres o no lo es? Aunque bueno luego también se descolgó Irene Montero la ministra de Igualdad que por cierto nos cuesta su departamento 450 millones de euros al año no lo olvidemos nunca y lo repetiré allá donde esté porque parece un absoluto dispendio pero Irene Montero también decía recientemente que el problema tanto en Afganistán como en España con las mujeres era el mismo era el heteropatriarcado Sí, el machismo el heteropatriarcado una mujer en Kabul vive tan oprimida como una mujer en Teruel o en Gerona me da igual al final la izquierda insisto tiene su relato y lo busca apoyar lo vimos por ejemplo también cuando fue ese crimen espantoso de ese pobre chico en Galicia que murió apaleado que después logró huir y fueron a buscarlo otra vez y le terminaron apaleando hasta la muerte eso es una muerte espantosa e inmediatamente se lanzó el tema de que si había sido también un crimen homófobo que luego al final no quedó para nada demostrado el propio padre pidió por favor que dejara de meterse con la sexualidad por favor que además ellos eran eran evangélicos que tenían las creencias de que por favor dejenlo bueno en fin y esto les da absolutamente igual y también no recuerdo quién dijo que bueno claro que todo este tema de la homofobia claro pues que no olvidemos pues que durante la semana del orgullo última que hubo en Madrid pues es que Almeida no había puesto las banderas multicolor entonces claro ese tipo de cosas generan que maten apaleado a un chaval en Galicia es decir está el grado de degradación moral de podredumbre que pero luego por supuesto no se arrepienten o sea estos dicen Echení que ayer también se descolgó con unos tuits vomitivos como todos los suyos sobre este chico que ahora resulta que ha sido una denuncia falsa y por supuesto no esperemos que Echení que escribara un tweet diciendo oye pues mira al final no ha sido una cosa una agresión homófoba sino que ha sido una denuncia falsa por supuesto no esperemos que lo vaya a decir porque en fin da igual la verdad yo creo que es muy difícil es muy difícil ser de izquierdas en este mundo tan complejo y no caer en los absurdos que caen permanentemente en un mundo hay que cabalgar raras contradicciones que decía Pablo Iglesias pero muchas son muchas y muy grandes muy exageradas en este siglo en el siglo XXI que a mí me da la sensación de que ha empezado en el 2020 es decir con la pandemia hemos dado un salto cualitativo y nos hemos metido de oce y coce en el siglo XXI es muy complejo y tenemos contradicciones permanentes absurdas como estos estos militantes de los partidos de ultraizquierda y la izquierda radical que tenemos en España evidentemente y sobre todo que lo compran también los medios de comunicación y los medios de comunicación que todavía siguen siendo de muchos de ellos referentes para muchos ciudadanos para crear la opinión de muchos ciudadanos caen digamos un poco en el despropósito de plantear temas que luego se han visto como este caso como este caso que es desgraciadísimo vamos desgraciado caso en cuanto a la referencia digamos en los medios de comunicación que es absolutamente falso y en cambio en cambio no nos ponemos de verdad delante de los delitos de odio que hay el día 18 el próximo día 18 como decía Javier hay una manifestación para protestar porque sigue encarcelado un miserable asesino como es Enric Paró el día 18 en homenaje al más sangriento asesino de ETA y los jueces han dado la autorización han permitido la autorización y el ministro Marlaska que se ha puesto a decir barbaridades sobre Vox sobre la ultraderecha sobre tal en un caso totalmente falso yo no le he oído yo no recuerdo haberle oído o algún otro miembro del gobierno en contra de esta situación de un agente que ha asesinado más de 800 personas entendemos que puede ser debido a sus digamos un poco al reclamo de sus apoyos políticos en estos momentos pero es absolutamente indigno es absolutamente indigno entonces yo creo que es verdad que tenemos que rebajar todos el diapasón de la extidencia y de la impostura y de la violencia verbal que tenemos porque podemos llegar a un momento en que esa violencia verbal se convierta Bueno, todos Ellos los que lo hagan pero también rebajar un poco el tono en los medios de comunicación estaría bien No, nada hay poco que decir de esta chorrada porque es una chorrada lo único que a mí me sorprende que Montero se mete con Almeida lo cual es un chollo que un ministro se meta con alguien que está en otra cosa política en otra liga pues es bastante fantástico el problema es que lo que no entiendo es que Almeida caiga en una puyolada yo soy Cataluña yo soy Madrid Montero se ha metido contigo no se ha metido con Madrid entonces yo creo que hay que pegarle un pellizco a José Almeida un tío fantástico por otro lado porque esa es una puyolada cuando una ministra se mete contigo tú le respondes a la ministra pero no se involucres a todos todo el mundo sabe que Madrid es una ciudad pacífica absolutamente tolerante yo he sido concejal de centro cuatro años y bueno el nivel de tolerancia de esta ciudad no lo ves en ningún sitio del mundo y de seguridad bueno de seguridad absoluta yo cuando venía gente de fuera le decía mira esta es una ciudad que te la defino en un minuto tú puedes pasear a cualquier hora del día y de la noche por cualquier calle de esta ciudad dime una sola ciudad en Europa capital que puedas hacer eso todas es verdad absolutamente todas pero es que al final lo que decimos es que a la izquierda no le interesa la realidad sino el relato ellos se crean un relato entonces yo necesito vamos a ver yo creo que el ministro Marlaska como mínimo hoy debería pedir perdón perdón y como deseable debería dimitir debería dimitir no no que se va a juzgar tú que se va a juzgar Alex déjale déjale que es mucho más peligroso juzgando al margen de que se trate de una denuncia falsa por haber tomado partido de un modo tan radical o sea que el ministro del interior juez además ante una denuncia primero automáticamente diga claro es que la ultraderecha Vox las redes sociales y luego se ha demostrado y encima se traga una denuncia que es falsa y se ha demostrado que es una denuncia falsa entonces lo mínimo lo mínimo si eres un mínimo caballero es decir oye mira pues mira perdón me he equivocado eso es lo mínimo y creo que lo justo es decir dimito por supuesto no esperemos del ministro Marlaska una 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 petición de perdón tiene motivos mucho más graves para dimitir y no lo ha hecho evidentemente eso es un brindis al sol pero pero por lo menos pedir disculpas es decir oye pues mira yo he hecho una asociación oye resulta que al menos en este caso fíjate incluso podría decir oye yo sigo pensando que el discurso de Vox es un discurso de odio homófobo etcétera pero bueno en este caso no aplica por lo menos decir eso pero es que no lo va a hacer y Rufián no va a pedir disculpas por su silencio ante la energúmena esta diciendo que hay que matar a los de Vox o sea no va a ocurrir entonces bueno en fin pues es lo que tenemos y yo vuelvo a decir lo que decía Carmen Tomás o sea claro que hay algunos que están muy nerviosos y traspasando unas líneas rojas que otros ciertamente no estamos dispuestos a traspasar yo no estoy dispuesto a callar ante alguien que diga que habría que matar a gente de Esquerra o sea es una barbaridad es que no hay que matar a nadie no es que no haya que matar es que no hay ni no sé ni que tocarles físicamente quiero decir con uno de Esquerra puedes discutir todo lo que te dé la gana o con uno de Bildu discute todo lo que te dé la gana digamos a mí si alguien me dice hay que matar a los de Esquerra o sea es que no podemos pasar esa línea roja que este señor si está pasando o el ministro del interior achacando una denuncia falsa a un partido político y efectivamente pues no va a pasar pues era una más da igual porque en su colectivo queda la imagen de que ese partido Vox es ultraderecha rancia asesina fascista y como a ellos insisto les interesa el relato y no la realidad por supuesto no van a hacer nada para desmontar ese relato que han creado sin duda si pero eso es muy peligroso es muy peligroso porque estamos llegando sobre todo es muy peligroso por el carácter español porque somos muy vehementes entonces en un momento determinado no nos merecemos este gobierno por mucho que seamos señores don Alex Navajas muchas gracias por habernos acompañado gracias Luis Magán por haber estado con nosotros muchas gracias Luis Asúa por acompañarnos gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche una banda de dos una película de aventuras que mezcla la comedia y el drama y que nos cuenta las peripecias de un chico huérfano que en Chicago se hace amigo de un chico que es un delincuente juntos correrán enormes aventuras en las que se entremezclarán la mafia la policía y un Mercedes negro con un cadáver en su interior que disfruten de la película nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.